Hola a todos chicos, estamos ya con dificultades, pudimos empezar a jugar en el siguiente episodio de... De Canto Avalar No sé, se me quedó como presionado la Options Ahora que empecé a jugar Ahí estábamos leveleando, estábamos en Ciudad Celeste Que hicimos el último capítulo, a ver recapitula, recapitula el capítulo anterior Como un resumen pequeño Que hicimos El último que subimos Si, el último que subimos Si porque de todas maneras van a ver el último Ah, pero me refiero al que está subido El último que hicimos, lo último que hicimos Fue Que pasamos la cueva del MTMUN Y elegimos un fósil Ah, pero si ya lo dijiste No, no lo dijiste, lo puse en la descripción del video Ah, verdad Y eso fue lo que hicimos y algo más Ah, peleamos contra Gary Ah, si Y casi, casi me pasó con los detenadores Y también leveleaste Y ahora estás a nivel 15 Y ahora estás a nivel 15 Y ahora estamos más parejos con los niveles Excepto que ella tenía ¿Cuánto tenía? Sí, sí, sí Y ahora Yo ya vamos a comenzar en el A ver Ahora lo que tenemos que hacer es ¿Recuerdas donde peleamos contra Gary? Tenemos que seguir por ahí Derecho, hacia arriba Y vais a encontrar que hay muchas entrenadoras Así como... Sí Espera, no me acuerdo si curé Ah, parece que sí porque estaba ahí, ¿no? Sí, en el centro Pokémon Curaste como mil veces Y... ¿Con qué voy? Con cualquiera Si queríais podíais ir con Nidorita para... Eh... Subirle a nivel Ah, y también capturaste ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, no podía entrar Hay un policía ¿No lo puedo hablar? Sí, yo ya estoy peleando A ver, ¿a esta gente la han robado? Seguro que Team Rocket tiene alguna relación Con este atroz crimen O sea, nuestra policía tiene un problema con... Ah, tiene problemas con los Rocklet Con los Rocklet Y ahora tienes que subir y lee el diálogo por mí que me lo pasé Con el primero, mira Voy a ver que hay uno... ¿Qué? ¡Me equivoqué! Eh, por la dere... No, izquierda Ahí, ahí Y ya me... Viendo el video le decían una parte por izquierda y ir a la derecha, no sé Fue un caos Ya, lee esa parte por mí Este es el Puente Pepita Derrotas a los 5 y ganas un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Ya, ahí empecé el combate, ¿no? Y otra cosa que quería comentar porque he tenido varias Que me está empezando a fallar por alguna razón el procesador de los videos Y la otro no está saliendo en algunos videos, no tengo idea porque Hago exactamente lo mismo con algunos y me pasa como video por medio, no tengo ni idea por qué No hay como razón... No hay nada que lo explique, no entiendo por qué pasa A veces sí, a veces no, por cualquier razón Ya, yo voy a ir con Helios que debería aprender un ataque pronto Voy a dejarles un poco el volumen a mi... A mi PC que está sonando el juego Y... ¿Me estamos? ¿Entendiste lo que te dijo? Que era como... ¿Qué dijo? ¿Que era el Puente Pepita? ¿Lo dijo? Que habían 5 entrenadores 5, ya Eso es lo que hay que hacer, hay que enfrentarnos a los 5 Y eso nos sirve harto como levelio igual porque suben de nivel nuestros Pokémon Y hemos estado pensando bastantes cosas como a quién vamos a añadir en el equipo Yo estaba pensando en un tipo planta pero no hay ninguno que me convenza mucho Sobre todo porque todos los plantas tienden a ser tipo veneno también Estaba pensando en... Executor Pero no estoy muy seguro Hay otro comentario que nos pusieron es que uno lleve a Alakazam y otro lleve a Gengar Y me pareció una buena idea y ella ya quería llevar a Gengar Entonces es probable que yo lleve a Alakazam ¿Ya ves si estás primero? No Yo estoy a nada No voy a ver el último El Widdel ¿El mismo? Si Widdel nivel 14 Quiero que sube el nivel 16 porque se supone que evoluciona Por favor evoluciona, sube este nivel Ah, no, lo vencí solamente Y seguimos bastante También estábamos probando el juego de la Switch ¿Cómo se llama? El Pokken Si, el Pokken Tournament Que está... ¿Cómo? Gratuito Si O sea, versión de prueba para tener online Ah, yo ya estoy perdiendo con la segunda, no leí el diálogo Esperame Ya, yo te espero Patrina venció a casa bichos Wow, me han jugado Vas por buen camino Por el único camino de momento Yo soy la segunda, en guardia Esa, mi chica quiere luchar Bueno Y esperemos que ahora sí Me evolucione mi pichu Porque no tiene nada útil Si, que quiere luchar Me envió pichu Y eso, estábamos probando el Pokken Tournament Es medio raro y no encontré diferente Porque estamos acostumbrados a jugar al Naruto Y en el pared de rodillas Ah, sí, por alguna razón Yo no encuentro que parezca rodillas Pero me gusta, se ve como fluido el juego Se ve interesante Pero no creo que lo compre porque no sé No me convenció tanto Tiene poquitos personajes Tiene poquitos personajes La voy con Dorito Porque el os subió de 6 ¿Qué es el nivel? ¿Qué endorita? O sea, ¿Midorita? Yo al pichu lo subí de nivel Así que debería evolucionar Creo que evolucionan todo al 16 en este juego Ok Y envió a Midoran contra Midoran Recuerda no ponerle B cuando esté evolucionando Porque se cancela Ataque crítico No, no, me voy a debilitar a Midoran No, me voy a tener que ser objeto perfecto Sí, cámbialo porque creo que si no lo evolucionas Te lo debilito No Pero cámbialo por otro, por el char Si gana igual el XP Ah, espérate Yo ya lo, ya vencía chico Y debería evolucionar ahora mi... ¿Cómo he podido perder? What? No evolucionó mi Pitney Que demonios ¿A qué nivel evolucionas 17? Ya yo voy a ir a curar, va a devolverme ¿Por qué no evolucionó? Estoy decepcionado Creo que aprendo un ataque bueno luego porque... Sobre todo en este gimnasio Y ahora aquí en esta ruta aparece Abra Yodich, en tu caso No he podido perder Midorita está evolucionando ¿Te está evolucionando? Buena Ah, no, ahí se puso solo No sé si te gusta la evolución Como... Sí, eso mismo te iba a decir que parece como un cerdito Pero se supone que son conejos, no estoy muy seguro en qué se pasan Yo voy a subir ya ¿Esos son escaleras? ¿Esos son escaleras? Yo sé, esos que son como... ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Cuáles escaleras? Donde están los entrenadores Sí, es que se supone que son... Que un puente Pero ocupando eso da la... Debería dar la sensación de que es un puente Como no hay tanto... ¿Verdad? La escalera pepita La escalera pepita Sí, también podéis tomarlo de esa manera que es una escalera infinita hacia arriba Es como ese juego del... Ah, no sé si es el juego ese que es como... ¿Cómo se dice? Papel, pedra, tijeras Es que se dice cachipune en Chile Cuando tenéis que ir subiendo de a poquito Vais subiendo así como cachipune y sigan ahí y subí una escalera Es como lo mismo, están como los entrenadores en la escalera Puedes tomarlo desde esa perspectiva Yo soy el tercero, te va a acostar Ya estoy con el tercero Y igual... Joven quiere luchar Sí, tiene tres Pokémon Joven envió a Ratatata A Ratatata 14 Hay otra cosa que íbamos a comentar Es que estamos teniendo... O sea, estamos pensando que vamos a pasar Porque va a llegar un momento en el que... Ella va a tener... Es que está conmigo ahora, del momento Y va a tener que regresar a donde está su familia Entonces no sé cómo le vamos a hacer para... Para mantener los videos diarios Entonces estamos pensando en tener varios preparados Y ahí estamos viendo la situación Porque es posible que eso suceda Pero de que vamos a seguir grabando Vamos a seguir grabando Pero quizá... Es posible que en algún momento Llega a haber como una... Como que falten videos Es posible Pero vamos a intentar de que eso no suceda Y vamos a dejar unos videos preparados Aún así eso falta Así que falta para eso Pero... Queremos de todas maneras tener los episodios preparados Para que al menos hayan algunas semanas Que sí tengamos contenido A pesar de no estar juntos Y casi se me va a ir Ya... Y me saca Ekans Yo voy a seguir con este Porque quiero que me evolucione O me puedo resignar a que no me evolucione Igual tienen los Pokémon a nivel alto Así que sirve harto para subir de nivel Repetición Ese ataque es super raro ¿Quieres el mismo ataque siempre? Sí Te deja como atrapado No, pero prefiero... Tiro el picotazo veneroso ¿Y después repetición? No, es que repetición es como un ataque que... No sé cómo decirlo Pero es como que te mantiene atrapado Pero me refiero a que si Ekans funciona siempre igual Porque... Casi siempre tira lo mismo Eh, no sé Es que depende de la inteligencia artificial Un Subat ¿Vas a ganar un Subat? No, te voy a cambiar Sí, voy a poner a... Yo voy a dejar a Lelios que gane Y después lo intercambio Lo voy a cambiar por mi inicial Que es... ¿Quién es? Tsunami Y lo tengo a nivel bajo ¿Cuánto tenías tu Charmander? 22 22, yo tengo el mío a 18 Y quizás va a subirle un poco más la... El nivel Porque... Está muy bajo para lo que viene ¡De una! ¿De una lo vencita? Pero ¿con quién? Sí, porque es súper... Y fue crítico Va encima Es súper efectivo Va de suerte Ah... Muchachita ¿De suerte? No, no me lo gané Y es crítico ¡Oye, me machacaste! ¿Eso dice? Sí, me machacaste El enemigo se desmayó ¿Le puedo con esto? ¿Si a mis Pokémon desde aquí? No Desde... Ah, sí, 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 se puede Estando fuera de combate, sí se puede Vaya... Objetos Y... Poción Usar Es igual Usar Y ahorita Yo voy a ir a curar, sí Porque no está gastando tantas posiones Aunque igual tengo harta Pero prefiero ir a curar Yo soy la cuarta ¿Estás cansado? Yo sí, stop No se preocupe Y después de esto vienen más entrenadoras Así que... Yo creo que... Esto está hecho como precisamente Para nivelar la curva Yo pedí Contra el siguiente gimnasio Porque... No te había comentado Pero ya se puede entrar al siguiente gimnasio Pero lo mejor es Pelear contra esos entrenadores Antes de entrar Porque... Creo que... Sí, pues de hecho creo que la... La líder, Misty Tiene al... A su Pokémon más fuerte A nivel 22 Creo, si no me recuerdo Y es un nivel alto Me suelta que arena Y ya empezó este... Y aquí... Creo que aquí ya parece Odich En tu juego ¿En serio? Así que... Si tenís planeado capturarlo Es un buen momento En la hierba Que está al lado de este... De este puente Está como... Pero tenís que finalizarlo Tenís que terminar el puente Y recién podís como... Hacer como una U O sea, una U invertida ¿Cómo se pudiera decir? Hacia adentro ¿Una U? Sí, una U O al revés Uh, PG nivel 16 Contra otro PG nivel 16 Interesante batalla ¡Fallé pucha! ¿Está ahí contra el mismo entrenador? Sí Contra la cuarta Sí Porque tira esa cosa El jugador rápido ¿Ataque rápido? ¿O tornado? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué rastreo! ¿Qué rastreo? ¿Qué rastreo? Sí El de color azul Es el hembra No sé cuál No me sale ¡Ahhh! ¡Verdad! Bueno Si lo tuviste tú Es el hembra Pero no alcancé a ver qué sonido Ni un símbolo ¿Qué es el hembra? ¿Con eso sí? ¿Es el hembra? ¿Qué símbolo estáis haciendo? Es uno aquí como un círculo Es así, mira Un círculo Pero... La rayita y así No, ese es macho Ese es macho A ver, a ver otro velo No, no, espera Recuérdeme Ehhh, no Ese es macho ¿Cómo es macho? Ese es macho Que es un círculo hacia arriba Con una... El que tiene una flecha El único que tiene una flecha Ah, yeah Entonces... Hembra Llegamos al mismo resultado No evolucionó, WTF Mi pichet tiene un problema No quiere evolucionar Parece que evolucionó el 18 entonces Yo lo quería evolucionar muy pronto Ehhh, ya va a... Ah, no debía hacer eso Ah, sí Yo soy el quinto Te aplastaré ¿Tú seguir con la vuelta? Sí, yo estaba pensando en ir a curar Y debía haber ido a curar Pero tiene un puro Pokémon Pero tiene un nivel alto, te apuesto Envió a un Mankey A nivel 18 Así que... Alto, sí Alto ahí Yo voy a sacar a... Oh, no sé Me están ganando por niveles Tiene el mismo nivel que mi Pokémon más alto Entonces... Él puede ser un poco más complicado de matar Ocupó arañazo No sé cuánta defensa tiene el mío como para resistir los ataques Mal dices También he perdido Oh, perfecto ¿Eso dice? Ah, yo estoy aquí ocupando pistola de agua Ah, igual le he quitado harto A ver, lo voy a dar a curar Tiene golpe Karate Me pego un crítico Tienes que tener cuidado con tu... A ver... Creo que ninguno de los tuyos es débil Ay, ¿qué? ¿Pokémonas capturaste? Dije que había capturado Pero no, dije cuáles ¿O sí? Eh... Capturé... Fuera de cámara fue eso cuando estaba leveleando Uy, no me acuerdo Un... Ekans Sé que capturaste un Ekans Ah, sí, un Ekans Pero algo más creo, ¿o no? Y un Spearow parece No, no Sí, creo que un Spearow No creo que lo pensé Ah, un Ratata Un Ratata, sí, un Ratata Y ahí dijo... Wow, eso fue demasiado Ya, yo me lo tengo que devolver Porque tengo todo el equipo debilitado Y Skirino enfrentamos al último al mismo tiempo Ya, pero... ¿Cómo lo hicimos? Eran 5 Ah, es que hay otro al final Después del quinto hay otro más Si, spoiler, spoiler Pero ese es una sorpresa Yo voy a curarme si antes Nosotros curamos a tus Pokémon Ah, otra cosa que te iba a decir Es que ahora vamos a visitar a Bill No sé si recordáis que vimos un episodio Que había un tipo que se vestía como de... De Pokémon Que decía que quería... Se vestía de Pokémon para... Pensar como ellos Que es como el episodio 5 o 10 No sé ¿No te acordáis? Que se vestía de un cabuto Ah, verdad Y se sacaba de las piezas Y decía que era un poco... Los pantallaron a los del cabuto Sí, sí, sí Eso mismo Ahí Eso se supone que era Bill Ahora la vamos a conocer dentro del juego Que era lo mismo que dije que hicieron Lo del almacenamiento Tipo... Lucha Ya pero yo creo que si curaste ahora Debería estar bien con el próximo... Contra el próximo... ¿Cómo decirlo? Entrenador Porque no... Creo que no tiene nada tan fuerte El último Y después de eso vienen las capturas Que creo que aquí sale Abra No sé si para los dos Pero espero que sí Es un caramelo raro que lo voy a utilizar Cuando estemos ya al final del juego ¿Por qué? No ni me la mató Pues esto suena Malicioso No me molesta así ¿El brillo de la pantalla? Sí, no me molesta Sí, es un poco molesto Y eso pasa hasta la tercera generación O sea Si por los... Primero y segundo juego Yo estoy aquí esperando Tú me avisas Yo estoy aquí contra el... Contra el último Voy a quedarme aquí Quiero ver qué más tengo Guau, ya Estelita Dale ¿Lo leo yo? Enhorabuena Bueno Ah, ya vale Enhorabuena Ganaste a nuestros 5 entrenadores Has ganado un premio fabuloso Mi tortura obtuvo Pepita ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon ¿Te interesa? ¿Estás seguro? Únete a nosotros Ya te he dicho que te unas a nosotros Necesitas que te convenza Tener una oferta que no podrás rechazar Y comienzo un combate Rechaste la del Team Rocket Y nos dan una pepita que es un objeto que solamente sirve para vender Es su única utilidad de ser vendido ¿Qué nos da harta plata? Porque se ve aquí como... ¿Cuándo tenías 2? Una pepita de oro Sí, creo que 2 Tengo un Ekans Sí, un Ekans Sí, un Ekans Yo voy con ataque rápido porque nunca haría Ah, no sé que ocupe esa cosa de... ¿Ocupo Picotoso o Venenoso? ¿Estáis pre... prediciendo? Sí, me envenenoso No ¿Picotoso o Venenoso? No Y me pegó un Kiriti como decimos el primero ¿Picotoso o Venenoso? ¿No quito todos? Un ataque rápido y... Ya Debilitado Niñorita falló Y el Team Rocket voy a utilizar a Sugat ¿Cambiar de Pokémon? No El Sugat lo tiene nivel 15 Ahí te recomiendo ocupar al... Al Elias porque si no se va a debilitar Uh, eso sí, no he pensado ¿Cómo le voy a poner si es que lo capturo? ¿A quién? Al... Abra Palabra ¿Palabra? Abra cadabra la casa Palo O sea, tendría que pensarlo ¿Quién se parece a Abra? No sé, voy a pensarlo Voy a considerar un nombre O me lo confundió A mí igual No me lo pegué No me lo pegué Y si, el mío sí se peguó Jajaja Y ocupó Mordisco Ataque crítico, más sencillo Turno ideal Y ocupó Pistola Mordisco Contabilidad podría ser uno de los jefes del Team Rocket Oye, espérame, espérame, espérame Todavía estoy con el subasta Crítico de nuevo Aquí te espero Listo ¿Y eso utiliza? ¿Qué te sucedió? No sé Me fui hacia la izquierda y me pillé con alguien Ah, y un entrenador Vi tu hazaña desde la hierba Y empezó una pelea Sí Ya, yo voy a encontrarlo igual Pero no tengo todos los Pokémon debilitados Tengo que parar a Dorito Ah, tengo que parar No tengo ningún antídoto Chuta No, se me va a debilitar Tengo que ir a... Ahí, ahí va, ahí va ¿Sabí que aquí existe un bug con ese entrenador? Que es para invocar un Pokémon Con... Muy... Muy... Querido A Mew Se puede invagar a Mew con ese entrenador ¿Qué? Querido Ah... Muy crío, ¿te entendí? Muy crío Tengo un ratata nivel 14 Ayyyy, quedó un pelito... Y... No, fue malicioso Por los pelos Por los pelos Eso también salimos cuando... Estábamos jugando ya Con nada Y... Adiós ratata Luego... ¿Qué sacó? Luego... Nekas ¿Están sacando todos los mismos? ¿Estáis dado cuenta? Sí Y ahí van a ir variando como su... El camino del 14 Irán variando los Pokémon que sacan los entrenadores rivales Y... Repetición Ayyyy, malicioso No puedo cambiar cuando ocupa eso, creo ¿O sí? Sí, parece que sí ¿Pero ocupa repetición siempre? No entiendo cómo funciona la repetición Ah, no, fue malicioso Es que si tu compas en ese ataque... Está muy roto, está mal hecho De hecho... Más adelante no aparece ese ataque En juegos posteriores Creo que no... Creo que no aparece O no funciona igual Sí, por eso Porque dura demasiado turno y no te deja atacar Y listo Entrenador Junior Creía que no me ibas a ganar Y listo Y creo que aquí voy a empezar a buscar Pokémon Aunque se me va a debilitar si o si el Helios Así que... Creo que tomo un poco que te salga la obra No estoy muy seguro Es que no sé realmente si salen estas versiones O me sale un Metapod Quizá debería buscarlo fuera de cámara Y cuando lo haya encontrado Retomamos el siguiente capítulo Porque si no, podría tomarme un Metapod ¿A qué vas a ocupar? Abra Creo que no me sale... Debería salirme Abra y Buzzsprout Abra ¿Te salió? Mira Qué suerte A lo mejor sale en tu... En tu juego nomás Ya, pero ahí veremos Voy a intentar ver si me sale a mí esta Lo voy a atrapar Tiene que acertarle la primera Pokémon O si no escapa Ay, verdad Tiene teletransporte Es como muy esquivo ese Pokémon ¿Qué hago? Tirar la Pokémon no puede hacer nada Y rezar porque se... Se atrape ¿Se fue? Uy, yo Ya Ya No sé el problema con Abra Viento a los juegos Se me olvida decir que sí Ah, sí Te juego la cabeza Si me señalas Y ahora voy a subir Ah, me encontré con otro ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, pero... Yo quiero a Abra, pero... ¿Si es que Abra? Suelo ser tipo psíquico igual como que... Como que no me da mucho la atención Espérate, ¿tú quieres tener a un Gengar? Si Y a un... Odich? Si Esos son... Planta Veneno, Fantasma Veneno Y uno que va a ser Tierra Veneno ¿Cuál? Eh... Ni la vida Ya, pero da igual realmente No deje llevar tanto por eso Mientras los tipos primarios... O sea, tengan un tipo diferente ¡Ay, me salió! Me salió Abra Buena suerte Entonces... Veamos... A ver... Este tipo, ¿por qué no se mueve de la hierba? ¿Qué pasa si hay un Pokémon importante ahí? ¿Dónde? Este tipo no se mueve No... No se mueve Está buscando Pokémon, parece ¡Vale, tiriota! Yo le tiré una Pokéball Veamos si se captura Una... Dos... Tres... ¡Oh, capturado! Siiii El problema es que ahora no sé cómo ponerle ¡Verdad! No me vas a pensar El resto de capturo pensando Si, se puede poner después Si, pero es más adelante Eh... Como con una persona en específico No sé cómo ponerle Eh... Se llama Pokémon City A ver... ¿Qué se te viene a la mente? Con su capacidad de leer la mente Decta a cualquier peligro y se teletransporta a un lugar seguro No se me ocurre que... No se me viene nada a la mente con eso Con esa descripción o algo parecido No sé... No sé... No sé cómo ponerle Si quiero ponerle un mote, pero no sé cuál Eh... No sé cómo ponerle ¿Cuál va? ¿Qué te pasó? ¡Wow! ¿Te apareció Dobby? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Le voy a poner Dobby! ¡Le voy a poner Dobby! ¡Le voy a poner Dobby! ¿Cómo se escribe Dobby? Con doble, ¿cierto? Sí Y Porque tiene poderes mágicos Es como... Yo le voy a poner Dobby ¿Dogby? Dobby Ah Por... Obby Ya, Dobby Es D-O-B-B-Y Eso que no soy muy fan de... De Harry Potter De Harry Potter Pero... Es que no sé si ocupar teletransporte Porque teletransporte me va automáticamente al último centro de Pokémon ¡Auuu! Quería haberlo atrapado No, por favor Dobby Por favor, no quiero hacerte daño, chiquito Captúralo, ¿cómo le voy a poner...? Ah, pero no creo que se demoran en capturarse Ese al menos no huye Es un arañazo Y tendríamos dos capturas más Ah, una Y en el próximo capítulo yo creo que ya iríamos con... ¿Cómo se llama este? Con Bill Porque ya no alcanzamos Llevamos 24 minutos Así que en cuanto termine tu cara de capturar Vamos a tener que terminar el episodio Y seguir en el... Seguir en el siguiente Va a llegar a la redundancia Esa capturó igual te sirve mucho para tu financiación ¡Sí! ¿Lo capturaste? Bueno... ¿Y ahí cómo le voy a poner? Dobby Va a ser un nombre muy parecido La verdad Y la verdad Pero, a ver... Mira... Es cosa de mover la de por allá Y dice Dodditch ¿Dodditch? ¿Así le voy a poner? Dodditch le voy a poner Ya, ya, bueno... No sé por qué le puse Dobby y ya, pero no me gusta el nombre No sé cariñarme más con él Dobby que tiene teletransporte solamente Creo que eso hace, ¿o no? ¡No! No, la apreté sin querer Ocupé teletransporte Y me devolví al centro porque... Solamente quería ver qué decía la taquería, pero bueno Sabía que se activaba automáticamente Y, luego de este Y nos toca otra ruta que tiene hartos entrenadores Muy parecida a esta Y nos toca... Nos toca... O sea, si alcanzamos Lo ideal es que Pasemos por ahí Vayamos con Bill Y empiece el siguiente capítulo Contra la líder de gimnasia Que va a ser Misty Así que lo dejamos hasta aquí, chicos No sé si tú ya terminaste Tú... Ahí estaba Estaba ahí buscando, por si acaso Ya Entonces lo dejamos hasta acá, chicos Creo que no tenemos nada más que comentar En algún momento se nos ocurrirá Y si tenemos que decir algo más En unos próximos capítulos Así que nos vemos en el siguiente Que este es del día lunes Nos vemos el miércoles Así que hasta la próxima En el mismo horario de siempre Y... Adiós 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 Adiós